Poco a poco la gente retoma sus actividades en el Centro Histórico de Puebla. Algunos ya se toman fotografías en la emblemática Fuente de San Miguel, otros sentadas en las bancas, con sana distancia o tomando una bebida fría. Hay que tener precaución, salir con precaución. Por cierto, en mi caso yo vine por un mandado. En los restaurantes ubicados en el primer cuadro de la ciudad también hay poblanos que disfrutan de sus alimentos en familia. La disciplina es muy importante, pero también tenemos que comprender que la economía necesita de movimiento. Y un país que no tiene una economía que pueda sostenerla va a crear desorden social. Además en el Paseo Bravo ya se puede ver a personas solas o en familia. Otras ruedan su bicicleta o se sientan en una banca a la sombra de un árbol a platicar. Yo considero que tenemos que hacer nuestra vida diaria, pero siempre siguiendo las regulaciones sanitarias. Yo veo que muchos comercios abren y afortunadamente muchos te exigen, oye, cubrebocas, ya veo mucho la popularidad de la careta. Es así como los poblanos se acostumbran a esta nueva normalidad. Con imágenes de Iván Pozos, Iván Borges, Azteca Noticias. Gracias.